Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que tu clave sol de la SUNAT podría facilitarse a usuarios terceros para que puedan realizar los trámites. Pero ojito, todo lo que se realice es como si tú lo hubieses hecho. ¿Quieres dar acceso a otros usuarios a tu clave sol y no sabes cómo hacerlo? Te damos el dato. Como dueño de tu clave sol puedes dar acceso a otras personas para delegar la gestión de trámites específicos a tu nombre, sin que puedan revisar toda tu información tributaria. La persona que elijas debe ser de tu confianza, ya que las consultas y o trámites que realicen los usuarios secundarios que hayas autorizado se considerarán válidos y como si tú, es decir, el contribuyente, no se hubiera realizado. Para este procedimiento debes tener los datos del usuario secundario, documento de identidad, nombres y apellidos, correo electrónico, opcional, usuario y clave. Los pasos para dar el acceso a tu clave sol son muy simples. Primero, ingresa a sunac.gov.pe a operaciones en línea. Luego, clic en mis trámites y consultas. Segundo, en la franja azul de la zona superior, selecciona tu nombre o empresa para desplegar la opción Administración de Usuarios Secundarios. Tercero, añade los datos de la persona a la que cederás el uso de tu clave sol y créale un usuario y contraseña. Cuarto, elige asignar perfiles. Y por último, las opciones de consultas y trámites a las que le darás acceso. Ten en cuenta, esta opción está bajo tu control. Puedes crearla, suspenderla o eliminarla en cualquier momento. Bueno amigos, espero que esta información les sea de su agrado. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo. A seguir creciendo ya al servicio de todos ustedes con nosotros será. Hasta la próxima, tupananchis cama.